Este miércoles Si vos no la cortás con toda esta pavada de hacerte la novia de Renato te olvidás de mí Ella se merece algo mucho mejor que yo Yo estoy harto de las mentiras Atracción por cuatro en Dream Beach Les presento mi nuevo lugar Lo más importante, les presento a mi novia ¡Cállate! Este miércoles a las 19 en el tren Sus pasiones ponen en peligro sus planes ¿Cantas bien? Sí, ya sé ¿A que no te animás? ¿A qué? A cantar ahí adelante de todos Dale, movete, vamos Te hagas el vivo conmigo, pibe Usted a mí no me toca más, ¿me entendió? Ahora lo tengo a mis hermanos Yo no tengo secretos, si mirás con vos ¿No? Entonces decime qué hacías en el despacho de mi papá Quién fue el tipo que le pegó un tiro Y por qué segundo es analfabeto Valiente Viene porque necesito que sepas que todo lo que viste hoy es mentira Yo no soy el hombre que vos te imaginás Vos sabrás quién soy Lo único que quiero es estar con vos Miércoles 21.45 en el tren Este miércoles Cueste lo que cueste No nos para nadie Policías en acción Sexta temporada Este miércoles a las 22.45 en el PC Este jueves Son dos conductores en uno Programa número 7 Y son irreemplazables Hey, Jenny, ¿estamos animados? No puede ser, debe ser un error Para nada, vos siempre estuviste dibujado De lo nuestro lo peor y lo mejor Este jueves a las 22.45 en el 13 Este viernes Vas a pagar por tus pecados Quiero jugar, vivir o muer Tú decides ¡Ayúdenme! En un juego Sin misericordia Sin escapatoria Sin ganador El juego del miedo 2 Extrema No olvides las reglas Este viernes a las 21.30 en el 13 Nadie se va Nadie va a abandonar este barco sin mi permiso Todos se quedan Porque una vez que me atrapen Sus órdenes son asesinar a todos en la isla Los ¿Por qué estás en este barco? Vine a morir Nuevo capítulo Este viernes a las 23 En el 13 Estren Médbons El Amor El Fi Estren Méd 201 El Amor